Tssss Tsss ¿Qué te sobresalta el doble señor? Como si te mierdas lo que suena tan grato. Nombre de la verdad. ¿Sois una fantasía o sois realmente lo que parecéis? A mi noble compañero le saldáis por su título y le auguráis un nuevo error y esperanzas de realeza que le tienen extasiado y a mí no me decís nada. Si podéis escrutar así las semillas del tiempo y predecir qué grano creceré cuando hablándome ahora a mí, que ni bendigo vuestros favores ni temo vuestro odio. ¡Muy valeroso vivo! Tan lejos han llegado en la victoria, que las más beloces a la que la recompensa no llegan al cantante. ¡Ojalá por el signo de menos! Para que mi gratitud y mi premio pudieran igualar tus méritos, solo puedo decirte que mereces mucho más de lo que nunca puedo pagar. El respeto y la lealtad que os debo son mi recompensa. Corresponde a vuestra grandeza recibir nuestras obligaciones. Y nuestras obligaciones para con el trono y la nación son como hijos y sirvientes que hacen lo que deben para proteger vuestro honor y vuestro afecto. ¡Bienvenido seas! He comenzado a plantarte y trabajaré con las diferencias. ¡No me valgo! 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 ¡No! Seguiría que salga de desnudez de tenerte de probar una desnudez. No sé, señor España. ¿Qué es lo que os agita, majestad? ¿Quién de vosotros ha hecho esto? ¿Quién ha hecho bien, mi buen señor? ¡Tú! No puedes decir que he sido yo. ¡No agites contra mí, tu cabello encertado! Caballeros, vayámonos. El reino se encuentra muy bien. ¡No me quiero, dones amigo! ¡Ya estamos en el bosque de Virna! ¡Que cada soldado corte una rama y la lleve delante! ¡Así ocultaremos nuestro número real a los vicías enemigos! ¡Escolamos la bandera! ¡Como los muros del castillo! ¡Y muertas de la ira del asemio! ¡Ah! ¡Ya camben ahí hasta que se nos toman la bestia! ¡Adelante! ¡No es así! ¡Como los muros del castillo! ¡Tanque en el salvo! ¡Arribó, no! ¡Conor, en el conor y gloria! ¡Logos de la ira del asemio! ¡Como los muros del castillo! ¡Y muertas de la ira del asemio! ¡La la que se nos toman la bestia! ¡Tanque en el salvo! ¡Aribó, no! ¡Muchas de la ira del asemio! ¡Gracias! A ver, a ver, a ver, a ver, el usurpador, un sol que fulminó, y fulminó, un sol que dio la victoria. No dejo de pasar tanto tiempo sin pagar la venta que he contraído con vosotros, no dejo de pasar tanto tiempo sin pagar la venta que he contraído con vosotros. Si hay ventos dentro del otro sol, la joya del reloj.